El mismo culiao? El mismo culiao? ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¿Qué es lo que hago yo? ¡No! ¡Ey lo que pasa! ¡No! ¡No! ¡Se a ver! ¿Qué pasa? Puta en el rank Puta en el rank ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¡Eh! ¡No! ¿Verdad, matar a una? ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Faltará! ¡Tiene ulti! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¿Qué me durmió? Tenía que sacar el chat este es el que se ha hecho el que se ha hecho es el que se ha hecho no joder reenculado brasa Hola 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 No 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 ¡Suscríbete! ¿Puedes meter la rival conmigo? ¿Por qué? ¿Puedes meterlo ahí? ¿¡Suscríbete! ¿Es algo así que es algo así que es lo que hace? ¿Es algo así que no tiene que esperar conmigo? ¿¡Mira, mira, mira! ¿¡Mira, mira! Y lo que pasa es lo que pasa! ¿¡Mira, mira! Que lequeaban A ver cual te dañan que tu bolon Ese guard tiene ulti bolon Hay que matarlo antes bolon Saylelelelelelelele Bien ¿Qué es lo que pasa? ¡Demon becomes free! Gracias. Gracias.